En la última semana, más de 50.000 bachilleres han completado el proceso de prematrícula a través del nuevo sistema en línea para el ciclo académico 2025 en diversas universidades públicas del país. Y bueno, hasta el momento tenemos ya más de 50.000 registros. Cada estudiante puede marcar hasta tres opciones distintas, tres carreras de su preferencia y en cualquiera de las universidades públicas. Los datos preliminares indican que se ofrecen más de 450 carreras en diversas modalidades y turnos, abarcando áreas de alta demanda como salud, ingeniería y ciencias económicas. Las carreras de ciencia de la salud son altamente demandadas. Por ejemplo, estábamos viendo el día de ayer los números, por ejemplo, en enfermería hay una gran demanda. En general, las carreras de la salud, análisis clínico, las carreras de ciencias económicas, carreras luego en el área de las ciencias sociales y las humanísticas, como la psicología, la psicología altamente demandada, diseño gráfico, las ingenierías, las ingenierías son altamente demandadas. El 60% de los prematriculados son mujeres y se otorgan prioridades a estudiantes de comunidades originarias y afrodescendientes, así como aquellos con discapacidades. El Consejo Nacional de Universidades espera que el número total de inscritos alcance los 70.000 para el inicio del ciclo académico 2025. Yelkis Carrion, Voz TV